En Suchiapa, un poblado que se dedica a la producción alfarera, la falta del vital líquido ha afectado a las familias artesanas, quienes han sufrido el desabasto y por ende no pueden laborar con normalidad. Ahorita lo que tenemos problemita es el agua, porque utilizamos mucha agua para colar el barro y la leña que es un poquito cara, que a cinco pesos un leño nos están dando bien. Por eso nosotros tenemos que subirle un poquito ya nuestras piezas también. Bueno, o sea, cada que viene el agua nosotros tenemos que colar suficiente barro para que tengamos y saquemos las piezas, o sea, los encargos más grandes que tenemos. Tenemos que almacenar más barro cada que nos viene el agua, porque lleva demasiada agua el barro nosotros, porque lo colamos con mallitas de esa mosquitera. Reportaron que una vez por mes les llega el agua a las familias de esta comunidad de raíces autonomas. El desabasto de este vital líquido afecta directamente a la labor de los artesanos, así como de doña Angelita, que desde pequeña se ha dedicado a esto. Ahorita ya tiene ya como un mes que no nos andaba el agua. Desde que tenía una edad de 10 años empecé a, como le dijera yo, a manobriar el barro, pues, más que nada. Miraba yo a mi mamá cómo lo hacía y yo también, pues, me tringaba yo, pues, más que nada como a jugué el barro, pero teniendo que levantar unas piezas pequeñas. Doña Angelita ha sido reconocida a nivel estatal por el trabajo que elabora en un pequeño taller ubicado en su chiapa. Elabora junto con su familia, mensualmente, más de 100 piezas de barro, las cuales son distribuidas en diferentes regiones del estado. Bueno, ahorita de todo un poco hacemos, hacemos lo que es maceteras, los apastes, tinajas, ollas para frijol, platos, de todo hacemos. Mi hijo, mi hija y mi nieta trabajan en el barro, ya, o sea, ya aprendieron, pues, a manobriar por el barro también. Esta familia alfarera espera que esta situación sea solucionada por las autoridades de su chiapa, ya que afecta directamente al oficio al que se dedican. Pueden conocer su taller ubicado en el barrio 5 de Mayo, en su chiapa. Yo invito a las personas que si quieren pasar aquí a mi pequeño taller, porque no es muy grande, es pequeño mi taller hasta ahorita, pues, si quieren pasar a ver las piezas que hacemos, si quieren encargar algunas piezas, es este, 15 días de anticipación, son 15 días de anticipación para las piezas. Sí, porque es que lleva un proceso de que tiene que secar, para quemarlo. Para alertar Chiapas, Kerecha no Mi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!